Autoridades del Gobierno del Estado y municipales de Coatzacoalcos, Veracruz, realizan la regularización de predios ubicados en el poniente de la ciudad, con la intención de darle certeza y seguridad a sus habitantes. Pues tenemos ahorita un programa de regularización en las colonias, bueno, que le pertenecen o que están administradas por el Instituto, que son cerca de 10 colonias en el poniente de la ciudad. Ahorita llevamos apenas, estamos ahí cruzando información, tenemos un censo de aproximadamente 1.300 viviendas, son las que llevamos y que están dentro de los listados que estamos analizando para la regularización.